y pues oye vamos a jugar a juegos de independencia y muchos pues no habéis dicho tu gameplay pin pinelo son una mierda pero muy aburrido por estas calvo oye porque le vamos a hacer lo de la calvicie no tiene remedio los otros y por suerte intentaré hacer los vídeos más o menos no otro no me habéis dicho directamente que queréis pues reacciones o que jugar al juego por primera vez a ver eso no me gusta porque quiero conocer el juego quiero saber cómo los controles no sea algo así que me echa una partida solamente para conocer los controles y quitarla el momento que haya entendido que iba al juego pues listo a ver dificultad vamos a dejarlo en normal porque va a ser primera partida que juego una partida en serio el nombre ya lo dejé puesto antes que era borrachín borrachín salvaste la tierra salvaste eeuu salvaste a tu familia y ni te echan de menos hay que pena borrachín en fin vamos a comenzar la partida aquí hay una intro mirar las palmeras que se mantienen en pie que tienen hojas aunque se han destruido edificios de acero y de hormigón no pasa nada las palmeras siguen ahí pues venga vamos a pasar de esto que los que habéis visto la película sabéis de qué va los que no lo habréis visto pues seguramente habéis visto nuestro vídeo de errores y al lío vamos a ver vamos a ver vamos a ver a muchos queréis que exageren las partidas chicos en eso es que no me mola si fuera será un bueno venga un par de misiles vale he conseguido una muerte a ver en el mapa vaya a ver varios puntos de colores por cierto voy a sacar este mapa aquí que es importante para ver por dónde voy los puntos amarillos parecen amarillos quizás sean blancos no eso son los generadores no es importante porque el objetivo es cargarse cuatro generadores vale me he cargado dos pequeños que hay junto al generador grande el que cuenta el generador grande no vale generador grande pues tiene como una barra de energía así que hay que dar varias pasadas y pasada a pasada pues vamos a progresar para venga tíos ha hecho con la nave conmigo en gran en fin bueno vamos a dejar y se vamos a recuperar dónde está el que me estaba destruyendo la mira vale ahí está vamos amigos bueno amigos por decirte algo la ametralladora hace algo a pues si vale hay una insignia azul que no sé si he cogido y tampoco sepa qué vale no sé para yo que sepa tiene una medalla medalla al mérito del borrachín venga vamos 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 a ver ahí hay unos misiles que voy a intentar coger vale las naves enemigas no sé dónde están seguro que ahora me disparan y fijo es que es son cosas vamos ley de morphe cada vez que que dices algo no te quejas de algo que no pasa pasa bueno 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 pero es que ahora me están dando una tremenda vale vamos a coger ese icono pues evidentemente es el de la vida y vale he visto también que tengo que cargarme tres generadores es decir que me he conseguido a cargar ya uno vale vale pues venga esa nave está un poco tocada vamos a tirar unos misiles nos largamos vamos a coger vida que me queda menos de la mitad no me que un poquito más de la mitad perdón ya exagerado más que será un en fin que que vamos generador hola amigo generador cómo estás quieres que te destruya de nada ahí va vale ahí abajo hay algo una insignia que está debajo de una especie de puente de roca que no voy a pasar porque me conozco eso eso seguro que un es que bastante difícil y si me choco hasta palmó en el plan vale ahí hay otra insignia que que creo que no ha vuelto a coger pero es que no sé que queda la insignia dará tiempo de la vida de dar a hostias no tengo ni idea bueno venga vamos a buscar más generadores y misiles me quedan cinco así que voy a coger unos poquitos más vale vale y vale y tengo a las naves enemigas aquí pues dando por culete vale muy bien vale vamos a ir por más vida que me queda la mitad uy vaya fallo gráfico emulador quiero pensar que es emulador porque si es del juego es un glitch qué buf es imperdonable informándome sobre el juego he visto que en muchos sitios dicen que el juego como diría strong es una puta mierda no a ver el juego no os voy a engañar el juego es esto que veis no sé si habrá más variedad no pero no sé de momento es bastante regular siendo generoso no pero bueno vamos a darle una oportunidad vamos a ver si pasamos el primer nivel ya te digo juego vale la ametralladora vale me cargado otro y sigo sin poder coger la insignia azul y luego cuando vuelvo a buscarla no la encuentro vale a ver vamos a coger yo digo cuando me cargue los generadores el arma principal seguro que te la podrás cargar no no sé si funcionará lo que hizo el borrachín esto lo vamos a intentar venga me comprometo a eso sí sí es ay 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 estoy hablando muy pronto me están acribillando a ver si se sale la más principal haré como en la película no el kamikaze borrachín y salvar el mundo o algo a menos que me digan te tienes que cargar las veintitantas naves que por el planeta pues entonces se va a acabar el juego quien yo sé es decir yo no bueno vale a ver voy a coger más vida la vida muy bien y antes de chocarnos con el mapa con esa especie de campo de fuerza pues volvemos vale aquí vemos yo tengo dos misiles pero creo que con uno basta para los generadores pequeños bueno pues voy a hacer aquí ahí va que es eso me puedo cargar el tren muere tren uy espérate que me toque cargar los aliens no los trenes de mercancía en fin vamos a ver ahí está ahí está vale vale a eso es destruye el arma principal vale y tengo un misil vamos a coger más mira el borracho borracho no funciona lo del borracho no funciona el kamikaze a ver quiero pero quiero salvar el planeta de forma heroica y que le den una pensión de por vida a mis hijos no lo entiendes quiero una pensión para que mis hijos crean que soy un héroe y no un borracho vamos 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 choca choca vamos borracho choca no pues no no lo siento chicos no funciona lo del kamikaze y parece que se me ha acabado el tiempo y a ver no pasó el nivel por gilipollas no porque si en vez de hacer el kamikaze el kamikaze hubiera disparado un misil porque le quedaba esto de energía lo hubiera pasado el nivel no en fin oye que este juego es una estafa tío no pasa como en la película quiero ser borracho coño borrachín qué gran personaje por nada chicos espero que os haya aburrido que os hayáis aburrido menos de la habitual y nada un saludo en jueves importante porque vamos a tener un vídeo informativo sobre nuestras vacaciones como esta vacaciones vamos a dar todos los detalles ahí vaya a seguir teniendo vídeos y vamos y para pasar aún va a volver en fin que nos vemos en otra hasta luego no queréis que exageren no 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 no